hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal feliz día tengan todos por aquí bueno mis amigos se llegó el día de ver los nuevos cupones que vamos a estar recibiendo para la semana del 25 pues este fin de semana que viene vienen buenísimos cupones esta semana recomiendo que no se queden dormido para que vayan por sus periódicos ya que vienen muy muy buenos cupones y aparte que no sale el libro de el png aquí les comparto la gráfica miren como dice la semana del 25 va a salir un smart source un rito minat y el png como saben ese libro sale nada más cada mes así que aproveche a comprar los periódicos ya que vienen súper buenos para las personas que son nuevas en el canal y no saben cómo conseguir estos cupones que yo les voy a mostrar aquí los cupones vienen dentro del periódico de los domingos usted los puede conseguir en farmacias como cbs y walgreens en algunos estados búsquenlos primero antes que nada en la tienda del dólar tree ya que en algunos estados los venden en el dólar tree otros estados lo venden en manards también lo puede conseguir en walmart en cualquier gasolinera los puede conseguir solamente pregunte por el periódico de los domingos y pues ahí como les he dicho el precio pues va a variar de estado a estado y bueno pues vamos a comenzar ya que tenemos mucho que ver por aquí tenemos los cupones que ya tenían bastante tiempo que no nos salían de los productos del army hammer por fin nos salió cupón de un dólar de descuento otro buenísimo cupón también aquí son los productos para los productos esos del iris spring súper buenos esos cupones vamos a ver qué más viene por aquí por acá vienen los famosísimos cupones de el tie yo sé que estos cupones del tie no se reciben en todos los estados en algunos estados ya ni siquiera se reciben en los cupones del pie o el más bien el libro del png déjenos porfa saber en los comentarios usted dónde vive si todavía recibe los cupones del png y si todavía recibe los cupones de el tie miren aquí les comparto todos los cupones que vienen del tie veamos aquí qué más viene esta es una página nada más hacia un anuncio que es del libro del png por acá viene el cupón de 3 de descuento en la compra de 2 para los head and shoulders antes era de 5 dólares ya lamentablemente no lo han puesto así tenemos uno de dos descuentos también creo que es para producto del head and shoulder no alcanzó a leerlo muy bien por acá tenemos cupones de un dólar para la pasta un dólar para enjuague bucal cepillo dental y para el otro tipo de pasta de unos 50 enseguida también por ahí vienen cupones de para los cepillos eléctricos de 2 dólares 10 dólares para esos dos creo que son como repuestos o algo así cupón de 5 para las cabecitas esos también de los de los cepillos por acá tenemos cupón para los productos de lo ley de un dólar un dólar de descuento para ese otro producto también enseguida tenemos para los old spice 2 de descuento y un dólar de descuento para lo que es el desodorante y el jabón para el cuerpo enseguida por acá para las toallas vienen cupón de 3 de un dólar pero un descuento en la compra de uno y este cupón creo que no es tan bueno anteriormente era de unos 50 o de tres en dos entonces ahí nos rebajaron un poco ese cupón al igual que para las always también pero bueno la cosa es que nos sigan mandando y nosotros vemos cómo arreglándonos cómo arreglarnos con las ofertas por acá tenemos para los productos de él o ley cupón de 4 dólares 3 dólares 2 y 1 dólar de descuento para productos de la cara para los productos del herbal esenses también este cupón antes era de 5 en 2 ahora pues es de 3 descuento en la compra de 2 de 2 productos por acá tenemos el pantene 5 de descuento en la compra de 3 también son siempre muy buenos cupones estos que nos mandan por aquí vamos a ver por acá tiene compra 1 y 1 gratis de los productos del febris eso es para como limpiar las alfombras o algo así vienen cupón de 2 dólares descuento en la compra de un producto seguimos aquí tenemos para los productos de la tos tenemos cupón de 1 dólar 3 dólares descuento 2 dólares y 2 dólares de descuento seguimos aquí con estos más cupones compra 1 y 1 gratis 1 dólar y 1 dólar y 50 centavos acá tenemos para la esta fibra 1 dólar de descuento para esos creo que son como laxantes o cosas para el estómago algo así un dólar de descuento 2 dólares y para el petobismol viene un cupón de 50 centavos enseguida acá de este lado tenemos para las toallas del always cupón de 2 dólares de descuento en la compra de un producto esos vienen pues en el png esto también es del png 2 de descuento para los productos del secret y 2 dólares de descuento seguimos con los bounty charmín y puffs tenemos cupón ahí 25 centavos 25 y 50 centavos para los pañitos por acá tenemos para los productos del garnier también siempre son estos buenos cupones aunque lamentablemente cuando los han cambiado el límite de nada más de un cupón pero pues igual como les digo hay que buscar la forma de ahorrar tenemos un cupón ahí de 2 descuento me parece que es en 1 esperemos no lo alcanzó a leer muy bien pero tenemos también aparte 1 para esos nuevos tratamientos de compra 1 y 1 nos queda gratis seguimos por aquí un dólar para las banditas un dólar para el benadryl y para el motrin y el bengue también un cupón de un dólar de descuento seguimos aquí para estos productos de los perritos unos 50 en la parte de abajo están para esos productos de un dólar y 4 dólares de descuento enseguida por acá tenemos para la pasta o la salsa perdón esta del varilla un dólar de descuento en la compra de un producto creo que es buen cupón para este para un solo botecitos buen buen cupón por acá tenemos estos cupones también súper buenos de los productos del johnson eso se pueden conseguir las barritas de jabón en walmart totalmente gratis ya que valen como 192 entonces cuando nos quedan con algo de ganancia y vienen este de un dólar en la parte de abajo también cuéntenme por ahí en los comentarios el momento de la pregunta quién se acuerda de las súper ofertas que sacábamos en cds de los productos del johnson cuando estos cupones no tenían límite que no hace tanto tiempo podemos utilizar hasta cuatro cupones sacamos ofertas buenísimas yo creo que todavía tengo productos de esos del johnson de los que podíamos aprovechar en en cbs cuénteme por ahí sus experiencias si se acuerdan de ese tipo de ofertas a ver quién puso atención al vídeo por acá tenemos este cupones de los productos del amer amer 50 centavos del desodorante para el producto ese que está ahí arriba no puedo ver que es pero es de un dólar para la pasta de un dólar y cepillos de un dólar de descuento seguimos aquí esta es la portada del del este del rito minado del super saver la hora le llaman veamos aquí vienen estos cupones súper buenos también compra uno y uno gratis dos dólares de descuento unos 50 ahora si no lo mandaron de unos 50 para el producto de hombre y también de unos 50 para el producto de niños súper bueno ya que la otra vez que nos habían salido eran de un dólar pues ahí este ya 50 centavos más de ahorro un buen cupón también aquí mejorado ya que el que nos había salido del 13 me era de cuatro en dos este va a ser de cinco en dos productos así es que bueno también por acá tenemos para el 24 de descuento en la compra de dos también mejor ya que el que había salido era de tres en dos por ahí viene tu cupón de dos descuento en la compra de uno un dólar de descuento veamos por aquí el cupón para los productos de él como se llama del dovey de gris tres dólares de descuento en la compra de esos por acá tenemos para los productos estos 75 centavos tres dólares un dólar y un dólar de descuento por acá tenemos para los productos del top también me parece que compra uno y uno gratis seguimos viendo por aquí tenemos para los productos del san y de un dólar lamentablemente antes 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 no salían mejores estos cupones pero pues bueno ni modo verdad que se le hace queda por aquí tenemos cupón para estos productos de unos 50 y en la parte de abajo también ahí viene cupón de un dólar de descuento para esos productos por acá de este lado tenemos para los productos del caress viene cupón de un dólar de descuento antes creo que era de unos 50 si no me equivoco pero pues bueno verdad que se le hace también ahí viene para el jabón un cupón de un dólar de descuento creo que ese lo venden en el dólar y me quiero acordar pero parece que si lo venden en el dólar por acá otro buen cupón también es este del vaseline de dos dólares descuento en la compra de un producto para los productos del suave viene cupón de un dólar de descuento para la crema y para los te viene un cupón de 40 centavos en la compra de un producto me parece por aquí tenemos para el cloro también viene un cupón para el cloro que es de un dólar de descuento en la compra de un producto seguimos por aquí enseguida tenemos cupón para el aceite unos 50 un dólar de descuento también y por acá tenemos para los productos del axe un dólar y tres de descuento en la compra de dos que viene siendo para el el producto ese del jabón para el cuerpo vamos a ver qué más tenemos por aquí de este lado tenemos cupones de un dólar de descuento un dólar y un dólar y 50 centavos déjenme ver qué más tenemos por aquí bueno pues me parece que estos son todos los cupones que tenemos estos son todos los cupones que vienen espero que les haya sido útil el vídeo si ustedes se quedaron con alguna pregunta alguna duda algo que quieran este que quieran compartirnos por aquí nos dejan saber espero que este vídeo les haya sido útil para que ustedes se den una idea de los cupones que vamos a estar recibiendo este fin de semana y pues que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós